El juzgado de la instrucción de esta ciudad ratificó prisión domiciliaria contra empresario Diógenes Ferreira, acusado de supuesta violación sexual a una menor en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, le mantuvieron la prisión domiciliaria por tres meses más, esperemos que en ese plazo llegue la fecha del juicio y en el juicio entonces determinará su inocencia o su culpabilidad en este caso. ¿Qué podría pasar en lo adelante? Bueno, en lo adelante, con relación a la medida de coerción, continuará en prisión domiciliaria, hasta tanto haya una variación de la medida y con relación al juicio, esperemos que haya una sentencia absolutoria a su favor para el día que se conozca el juicio de fondo. Creo que es una medida de coerción que él, por su condición física en la que él está, es lo justo, el tribunal hizo lo correcto, entendemos lo otro y que en esa situación él se ha presentado todos los actos de procedimiento y seguirá presentándose. Recordamos que el empresario Franco Macorizano se disparó en el rostro con fines suicida la tarde del jueves 8 de junio del pasado año, luego de percatarse que iba a ser arrestado delante de agentes que intentaban colocarle las esposas para conducirlo al comando regional noreste de la Policía Nacional. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.